Desde el aeropuerto internacional El Dorado viajó la selección Colombia Sub-20 que estará participando en el mundial de la categoría en Nueva Zelanda. 21 jugadores y cuerpo técnico que estarán haciendo una preparación antes de la gran presentación de esta cita mundialista. Estarán jugando partidos amistosos el día 18 contra Islas Fiji, el día 21 contra la selección de México y finalmente estarán el día 24 de este mes jugando contra Corea. Escuchemos las reacciones de los jugadores que ya se encuentran en camino para esta gran cita mundialista. Ya todo preparado para ir a enfrentar este gran reto, este gran sueño que nos hemos trazado, ahora con mucha ilusión de representar bien al país. Sabemos que va a ser una competencia muy importante para nosotros, es lo más lindo que hay poder jugar un mundial, los partidos amistosos van a ser muy importantes, pero ya nosotros venimos con un trabajo, estamos muy unidos y somos una familia. He sido orgulloso porque es una familia que ha trabajado durante un año y medio muy duro para ahorita dejar el nombre de Colombia muy en alto y obviamente con esa responsabilidad primero que todo con mis compañeros, con este equipo de hacer las cosas bien, tanto dentro de la cancha como también afuera de la cancha, dando un buen ejemplo. 17 días quedan para que inicie este Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda. A nuestra selección nacional le correspondió jugar en el Grupo C. Su primer partido será frente a Qatar el día 31 de mayo, el segundo partido será contra Senegal el día 3 de junio y cerrará esta fase de grupos frente a Portugal el día 6 de mayo, tal vez frente a Portugal uno de los partidos más difíciles que pueda tener nuestra selección nacional. Por ahora estaremos muy pendientes de lo que va a ser este Mundial Sub-20 y por supuesto la presentación de la selección tricolor.